Que a veces de petróleo en 1991 llegaría un pequeño equipo de una marca japonesa a hacer historia en Le Mans. Tenían un motor del cual todos se burlaban, con un piloto que se supone que ya no podía correr. Un presupuesto muy bajo y este sería el último año que podría competir con su motor. La carrera se suponía sería una batalla entre gigantes europeos, Mercedes, Porsche, Jaguar y Peugeot. El favorito del público era Mercedes, tenía el volante al que para muchos sería uno de los mejores pilotos de todos los tiempos. Sin embargo, todos se llevarían una gran sorpresa ese año. Descubre esta fascinante historia de un equipo subestimado. Un auto en el que nadie creía, un motor que estaba destinado al fracaso. Y un grupo de pilotos que deberían de haber ya estado retirados hicieron lo imposible, ganar Le Mans. Así que no te vayas sin conocer. ¿Qué pedo con Le Mans? 1991. Como les dije, este año todos apostaban a que la victoria estaría entre Porsche y Mercedes. Ambos equipos tenían autos muy competitivos y si alguien podría dar la sorpresa en Le Mans, tendrían que ser entre Jaguar y Peugeot. En las calificaciones Mercedes tomaría el primer lugar seguido por un Jaguar y un Peugeot, después seguían varios Mercedes y Porsches donde literal los primeros 11 lugares solo encontrabas autos de estas marcas europeas. Pero por ahí en el lugar número 12 de la calificación encontrábamos otro auto, un Mazda, que había sido 12 segundos más lento que la vuelta del primer lugar. Claramente no tenía ninguna oportunidad de ganar. Déjenme les cuento un poco más de dónde venían los intentos fallidos de Mazda por conquistar la gloria en carreras. Esos japoneses desde los 60 estaban aferrados a un sistema de combustión interna que no muchos usaban, que es el sistema Wank, el mejor conocido como el motor rotativo. Llevaba varios años tratando de concretar victorias en carreras con ese motor, pero si había algo demostrado, el motor rotativo en todos esos años es que no era nada confiable. Continuamente no solo no lograba ser competitivo, difícilmente lograba terminar las carreras. Mazda lanzó el 757, luego el 767 y el 767B y todos destacaron por no ganar ninguna carrera. Después sacaron el 787, el auto que acabaría con todos en pista y en su primer competencia, dos de sus autos en carrera, uno abandonó por fallas en el motor y el otro hasta se acabó incendiando. Claramente las cosas no iban nada bien en Mazda y de cierta forma eran la burla del resto de los equipos en competencia. Chupa la cabezón, yo vi en otro video que la FIA y todos los demás equipos conspiraron para prohibir el motor rotativo en las carreras. Ah, Turbo Hater, algunos la hacen mucho de emoción poniendo que el motor fue prohibido por ser demasiado veloz, pero la realidad fue otra. Cambios y regulaciones dejaría fuera el motor rotativo de competencia, no fue por prohibir ese motor. En realidad desde los 80 se estaba buscando regular el tema de motores en Le Mans para tener carreras más parejas, al igual que en la Fórmula 1. Estandarizarían los motores a 3.5 litros y este nuevo reglamento dejaría fuera el motor rotativo que la verdad a la FIA le daba lo mismo ese motor rotativo. Hasta ese momento lo único que había logrado es hacer mucho ruido, pero vaya ruido que hacía. Japoneses de Mazda sabían que en 1991 sería el último año donde podrían competir con el motor rotativo, así que echaron toda la carne al asador. Primero traerían un compa que tuviera buena experiencia. Algunos decían que buscaron al tío del Turbo Hater, pero se negó a participar en el proyecto y entonces buscaron un compa con experiencia en Fórmula 1 y que había diseñado una leyenda de Le Mans que es el Porsche 956 y ese era Nigel Stroud. Nigel Stroud hace que el auto del 787B sea súper ligero haciendo todo el chasis en fibra de carbono, logrando que el auto pese menos de 850 kilogramos. El 787B tenía un tipo de brujería nunca antes visto en Le Mans en ese entonces llamado frenos carbocerámicos. El motor rotativo también había sido completamente rediseñado, no solo era más grande y potente que los anteriores, también tenía un nuevo sistema de válvulas de apertura variable muy similar a unos compades japoneses que tenían un sistema muy similar. ¡No manches hijo! ¿A poco no es eso como el sistema VTEC? Exacto, Turbo Hater era muy similar al sistema VTEC, pero en un motor rotativo. El resultado era una brutalidad de motor de 900 caballos de fuerza, pero Mazda tenía problemas con la poca confiabilidad y en Le Mans acuérdense que para poder ganar una carrera primero debes de poder terminarla. De nada les servía ser brutalmente rápidos, pero no poder terminar por una falla mecánica, así que esa potencia tuvo que ser reducida a 700 caballos de fuerza. El auto era ligero para las curvas, súper bajo para alcanzar en las rectas la mayor velocidad posible y supuestamente era confiable, ya solo les faltaban unos buenos pilotos. El presupuesto de Mazda todo se había ido en fabricar el 787B, entonces la verdad es que no quedaba mucha lana para contratar a los mejores pilotos en ese momento. Mientras que Mercedes contrataría a un joven piloto que se rumoraba era invencible en pistas y estaba por hacer historia en la Fórmula 1, era ni más ni menos que Michael Schumacher. Mazda tuvo que improvisar y conseguir lo mejor con lo poco que tenían. Había un piloto de Bélgica de apellido Gachot que acababa de salir de la cárcel por pelearse con un taxista en la calle y estaba buscando un auto con que competir y pues le dieron la oportunidad. También había un alemán de nombre Volker Weider, tenía experiencia en Le Mans, pero nunca le había ido muy bien. Y por último, Johnny Herbert, un ex Fórmula 1. Oye, mi rey, venir de Fórmula 1 no es poca cosa, ¿eh? Tienes razón, turbomamador. Johnny Herbert era un gran piloto de Fórmula 1 que había tenido un terrible accidente en carrera donde tras golpear su auto contra la barrera, sus piernas sufrieron terribles lesiones. Apenas si los doctores lograron salvarle esas piernas, pero tendría problemas para caminar el resto de su vida y por supuesto le prohibieron volver a correr. Sin embargo, Johnny quería otra oportunidad de brillar en pista. Mazda estaba desesperado por un piloto y fue así que estos dos decidieron colaborar juntos en el sueño por una victoria para Japón. Pues comenzó la carrera. Rápidamente la punta lo tomaron dos Peugeot seguidos por los Mercedes. Lamentablemente esos franceses andaban dándolo todo desde el inicio de la carrera, cosa que les cobraría factura más adelante ya que antes de caer la noche en pista ambos autos de Peugeot estaban fuera de competencia. Fue entonces cuando los dos Mercedes tomaron el primero y segundo lugar. En el primer lugar teníamos un piloto de apellido Schleser y en el segundo lugar teníamos a ni más ni menos que a Schumacher. Pero en el cuarto lugar se comenzaba a asomar el Mazda 787B. Los Mercedes no lograban despegarse de ese Mazda. Poco a poco fueron cayendo los Mercedes. Primero uno tuvo un accidente, después hubo una falla mecánica. Al final el 787B pesaba solo 830 kilogramos mientras que los Mercedes andaban en una tonelada. Así que ese Mazda tenía con qué mantenerle el paso a los Mercedes. Aquí entra otro hombre importante en la historia en el que Mazda depositó su confianza poniéndola puesta a punto del chasis y ese Jackie X. Jackie X es nada más y nada menos con un ex piloto de Fórmula 1 y un varias veces ganador de Le Mans. Así que es un tipo curtido en las pistas a la vieja escuela. Jackie siempre ha sido muy conservador en el manejo que le exige a sus pilotos. Sabe que lo importante en Le Mans es terminar. Pero tras la caída de los Mercedes y el 787B en el segundo lugar Jackie X podía oler la victoria. Mientras tanto en Japón nadie puede creer lo que está sucediendo en Le Mans. Un equipo japonés va en segundo lugar y está peleando por la primera posición. Rápidamente todos los noticieros comienzan a informar de lo sucedido. La experiencia de Jackie en carrera aquí sale a flote. Jackie empieza a notar que el Mercedes puntero empieza a bajar su ritmo de carrera. Los alemanes temen que el motor se sobrecaliente y Jackie lo sabe. Así que de manera arriesgada pide al Mazda presionar al Mercedes. Y sí, eventualmente el Mercedes para en pits por problemas de sobrecalentamiento en el motor. Y es aquí cuando toda una nación se pone de pie. Todo Japón en los diferentes canales está transmitiendo Le Mans. Porque por primera vez en su historia un equipo japonés está conquistando una de las carreras más importantes del mundo. Por encima de Porsche, Mercedes, Jaguar, grandes marcas que dominaban Le Mans en esos años. Ese día están detrás de la marca japonesa que se suponía que no terminaría ni dentro de los primeros 10 lugares. Pero la cosa no estaba tan fácil para Mazda. Johnny Herbert lleva dos turnos seguidos manejando para poder lograr y mantener el primer lugar. Desde hace varias horas debió bajar del auto. Lleva mucho tiempo manejando sin agua a altas temperaturas. Tiene una deshidratación fuerte. El dolor en sus piernas se empieza a volver insoportable. Pero Johnny sabe que esta carrera es la que dejará su nombre en los libros de historia. Esta es la carrera que hará alcanzar la inmortalidad en este deporte. Y sobre todo, esta es su última oportunidad de lograrlo. Así que se aferra a ese volante y de manera magistral logra un manejo impecable en pista. Johnny Herbert y el Mazda 787B cruzan la línea de meta y se llevan la victoria para este equipo japonés. Para este equipo que se aferró por tantos años al sistema Wankel. Ese motor rotativo rugió más fuerte que nunca y rugió más fuerte que nunca en Francia porque ganó las 24 horas de Le Mans. Para médicos tuvieron que sacar del auto a Johnny Herbert y cargarlo hasta una ambulancia. El dolor en las piernas no le permitía caminar. Estaba completamente deshidratado, exhausto. Trataron de darle un calmante para el dolor y que tomar agua para que pudiera estar en el podio. Pero Johnny estaba muy mal. No pudo celebrar en el podio, pero sí escribir su nombre en los libros de historia y es por eso que nunca se ha olvidado. Y esta fue solo una pequeña parte de la historia de Le Mans. Le Mans 1991 y como el Mazda 787B hizo historia. Ya solo queda que nos ayudes dándole amor a este video y diciéndome en la caja de ahí abajo que otra historia te gustaría ver en video. Son los mejores, ya lo saben. Hasta la próxima.